A todo ritmo perú punto com De mañanita la cenaida sale temprano del tuburio Se molina su tabaco y se va a vender fruto maduro Se molina su tabaco y se va a vender fruto maduro Se naida camina duro Se naida la chanquetera Se naida fruto maduro Se naida la callejera Hey, negrita la hermana Hormiga de ciudad Tú también sabes cumbia Y tú también sabes cumbia de mi tierra Tú también sabes cumbia Y tú también sabes cumbia de mi tierra Se naida baila mi cumbia Se naida baila mi cumbia Baila mi cumbia Se naida baila mi cumbia Música Música De mañanita la cenaida sale temprano del tuburio De mañanita la cenaida sale temprano del tuburio Marimolina su tabaco y se va a vender fruto maduro Marimolina su tabaco y se va a vender fruto maduro Se nairá, camina duro Se nairá, la tanquetera Se nairá, fruto maduro Se nairá, la callejera Hey, negrita del mar Ormiga de ciudad Fruta me sabe a cumbia 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 de mi tierra Fruta me sabe a cumbia 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 de mi tierra Se nairá, baila mi cumbia Se nairá, baila mi cumbia Baila mi cumbia Se nairá, baila mi cumbia Se nairá, baila mi cumbia Baila mi cumbia Mancuy papaya se nairá, mancuy papaya Limón Mancuy papaya se nairá, mancuy papaya Si te jodimos Sabote 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 Sabote